Una vez explicado esto, comiencen a copiar las actividades de la página 64. Ya, yo... eso es lo que... Pues ahora, gracias a Alberto, todo va a ser las 64 y las 65. ¿Sí? Venga, vete. Miren chicas, Manu me envió una carta. ¿Qué? ¿En serio? ¿Chos y pa' qué? Creo que le gustó. Chicos, pasen para la frontería y compren una rosa. ¿Esta tarde van? A las 5 en el parque, me la dan a escondidas. Buenas tardes, venimos a comprar una rosa. Déjenos la más bonita, por favor. Un euro, por favor. Gracias. Jope, qué tarde es. ¿Por qué no llegas ya? Hola. Hola, ¿nos sentamos? Vale. ¿Qué tal? Bien, ¿por qué me enviaste esa carta? Porque nos conocemos desde hace tiempo y me gustaría hacer algo más que a mí. A mí también me gustaría intentarlo. Toma, para ti. ¡Ay, qué bonita! Gracias. Quiero contarte una cosa. Dime, no tengas miedo. Es un poco fuerte, no sé si lo vas a asistir. Tranquilo, lo voy a entender seguro. Pues verás, antes no era como soy ahora. ¿Y cómo eras entonces? Antes de una niña. No es que te rellace, entiéndeme. Me lo tengo que pensar. No es que te rellese. ¡Gracias! 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 Tía, ¿qué te pasa? Nada, nada Venga, dime que te conozco Es por Manu, no sé qué hacer con la relación Pero si se les ve muy felices, son una pareja ideal Sí, ya Manu, ven ¿Qué quieres? Ya lo pensé y no me importa cómo eras antes Yo te quiero como eres ahora ¿De verdad? Sí, de verdad ¿De verdad me te quedas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.